Mi amor, despierta esta espalda. Te saludo para echar este grillo. ¿Estaba dormido todavía? Sí, dormido. Y saludo para acá dormido. Bueno, entonces no es como usted dice. ¿Y se quedó durmiendo contigo en el descanso? No, si ella estuvo sentadita mientras yo arreglaba ahí unas piernas cosas. Ella sacó un maritín que ahí le daba morir. En un portón de donde queda ahí. Mientras que nosotros, yo me vine para acá junto con ella. Y pagamos pasadas. ¿Pagaron pasadas? Sí. Hoy no tengo la falta. ¿Qué más hicieron? No. Dice, llévenlo a hacerle una limpia, dijo. No resultiéramos. Para que se le alejen los malos, dijo espíritus a Chayanne, dijo. Sí. Sí que Chayanne ha andado. Ayer andabas malo desde la morba. Sí, pero como me devolvió porque cuando yo estaba descansando, le diré, yo iba llorando. Porque usted me puso algo, algo que no era así. ¿No era así? ¿Qué te puse? No. No era así. ¿Que te habías enfermado? No, lo que usted me puso ahí es lo que estaba con el desgraciado ese. ¿Qué te habías enfermado? No, lo que usted me puso ahí es lo que estaba con el desgraciado ese. No era así. Ahí pusieron un comentario malo. ¿Por qué no era así? Ella sola me ha llegado. Chayanne, vaya, ahora le diste un beso o no le diste un beso hoy. Allá en la diana, los besiqueamos todos. No. ¿Y lo estaba grabando alguien? No. Nadie. Nadie. ¿No le diste un beso hoy? ¿Está seguro? Sí, Guillermo no le he podido ver ni a él. ¿Y quién lo grabó? No le estoy diciendo que no han llegado a grabar. Allí estuvimos en el parque. ¿A dónde es esto? ¿A dónde es esto? No, pero ese es anterior. ¿Cuándo? Ah, ese es en el Hotel Águila. ¿Cuándo? Quiero ver. Hace tres días. ¿Está seguro? Sí, pues sí. Mira, los suscriptores todos saben. Ahí saben. Díganle a Chayanne, ¿cuándo fue esto? Acá todos saben, ¿verdad? Miren. Acá todos saben, Chayanne. No pueden decir que fue ese día. No, dicen que fue... Vamos a ver, ¿cuál camisa andás? ¿Es esa camisa o la de masilla? No, la de masilla. No, la de masilla. No, la de masilla. No, la de masilla. ¿Y esa qué hora te la pusiste? Me la puse. Me la puse. Mmm. No has visto a nadie, nadie lo ha grabado hoy. No. Ah. Pero yo sí, nosotros... Mucha hora le llegó con pajita a dejarle comido el catracho, según ella. Según él, creo que ella le va a acercar. O sea, que las fotos que yo tengo acá, que me mandan todos los... Toda la gente, porque a mí me... Yo tengo un satélite, Chayanne. Con evidencia le sabré decir hoy. Usted se ha fijado, hoy lo rechaza. Hoy ya no lo quiere, ya no cree en él. ¿A quién? Ella. Vaya, pues sí, pues sí, pero yo tengo un satélite. Volando acá, soy a pango, todo el Salvador. Ah, entonces el satélite es un dron. No, un satélite, pero que viaja... Vaya, traerle un café, Chayanne. Ajá. Que viaja, viaja en todo el Salvador. ¿Verdad? Entonces, entonces, que cualquier... Cualquier acción, aquí me cae en el teléfono, Chayanne. No te parado le digo, no tengo por qué no quiero. Entonces... Hola, hola, buenas noches, mis amigos. Bienvenidos. Bendiciones. Saluditos. Vaya, vaya, mira. Entonces, las fotos que ellos vieron ayer, que me mandaron, pues... Ayer. Ayer, las que te mostré. Verdad, o sea, a mí no me gusta, no quiero sembrarte cizaño. No, no, no. A mí igual, esa que tú ames, a Rebeca, pues... Sostucha, ya. Entiendes, no soy yo, ¿verdad? ¿Ya me entiendes? O sea, yo te... Me encanta cuando estás contento, te veo una sonrisa. Yo estaba preocupado ayer, dije yo, Chayanne se enfermó, dije yo, porque... Yo te imaginé que yo iba llorando en el microbus. Vaya, para que vean. Usted me había puesto. ¿Sí o no, Chayanne? Yo todavía llegué llorando allá a la llana. ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya, entonces, para que ustedes vean que no es mentira lo que les estoy diciendo. Todavía yo me dormí todavía. Y cuando yo me dormí, al amanecer, yo entiendo que ella me va abrazando y me va abrazando. Y me dice amor, así va todo. Te volvió el corazón al puesto, Chayanne. Para que ustedes vean, o sea, lo que yo dije en la mañana, yo dije que Chayanne... ¿Sabes qué dije, Chayanne? Chayanne se enfermó, hasta mi apetito tenía allá. Porque yo te vi que cargaba a los franceses, cargabas crema, que yo te di para decirte. ¿Te acuerdas que te di que...? Ya, ya me lo comí allá, Mariana. Mariana, pero después que te abrazó, quizás, o sea... Después que te abrazó, porque antes no te lo querías ni conmigo. Es que eso fue, eso fue buena noche. Por eso, o sea, yo vi que hasta el apetito habías perdido. No, para decirle. Hasta la cantinflora olvidé allí. Porque de emocionado, de emocionado me vine con ella. Y se me olvidó traer la cantinflora. ¿Te dan cuenta? Entonces no es mentira, ¿verdad? Chayanne se vea, estaba... Te sentías mal, Chayanne. Así es así. Pero si no es la verdad, no te sentías el amor. O sea, ahí, según lo que me pusieron ahí, me sentía triste. Y yo le comenté eso a ella, séame sincera. Es verdad que estaba con ese desgraciado que le compró el celular. Sí o no. Es mentira. Es un mal comentario. ¿Quién se lo compró? ¿Ah? ¿Y el celular quién se lo compró? El canal, el canal de Elmer, se lo, se lo regaló. Y todavía se lo fueron a sacar a él. Y el canal de Elmer, hasta Elmer, fue y estuvo presente. Porque con Niduy, ella lo sacó. Y el celular está en nombre mío. Hola, Dorita Galvánis. Dice, estás aquí, bella, dijo amiga Dios. Y el celular está en nombre mío. ¿En nombre tuyo? Sí. Y ella no puede hacer ningún trámite. Espérame, estamos ocupaditos ahorita. Y ella no puede hacer ningún... Ajá. Y ella no puede hacer ningún trámite, si yo no estoy presente. Ah, no puede hacer ningún trámite. Tengo que estar yo, porque como el celular está en nombre mío. ¿Chayán? ¿Qué hay? ¿De Chico Dorado? Allá está con mi esposo. ¿Verdad? Entonces, Chayán, realmente yo les puse de ahí, ahí, verdad que... De alguna manera, tú te sentías mal ayer de verdad. Pero ella me llegó a alegrar la mañana. ¿Se dan cuenta? Eso es algo... No es algo que ahí me pusieron. ¿Verdad? Es algo que nadie podría darle esa felicidad a Chayán. Más que solo Rebeca, porque él se siente así el amor, ¿verdad? Y ella me dijo, hoy no tenemos para el cuarto. Hoy no vamos a pasarla bien. Vaya a ver, a ver si le ayuda, a ver si quiere darle, a ayudarle, a ver si le ha mandado. Para estar usted en sintonía, no quiera traserte. Usted esté así solo con él. Para ver como todos lo le damos. Aunque el vagoso le ofreció cuarto. Le envió el dinero. No le aceptó la... No. Porque yo le dije, ¿sabes qué? Bueno, uno veinticinco le debo. Bueno, vamos a dar. ¿Sabes qué le di? Ajá. Yo pensé que el dinero es la felicidad. No es la felicidad el dinero. Tú tuvo casa y yo creé que con el dinero la vas a aceptar. Entonces, ¿qué dijo el maricón? Que mañana se iba otra vez para Honduras. ¿Mañana? Sí, porque como ya recibió, porque ya vio que Rebeca no le hace casa. ¿Mañana se va para Honduras? Sí. ¿Y qué tal si se la lleva, Chayán? Se lleva tu corazón también. No se lo llevo. No se lo llevo. No se lo llevo. Porque entonces le hubiera hecho caso a ella en mi presente. No le hizo caso. ¿Alguien de ustedes podría haberle dado esa felicidad, Chayán? La que Rebeca le dio esta mañana. Pues yo les pregunto, ¿verdad? Yo no sé. No puede ser... Me llegó a alegrarla mañana. Me llegó a alegrarla mañana. ¿Qué onda, Chau? Sí. ¿Alguien podría haberle dado esa felicidad, Chayán? Porque Chayán se sentía mal, pues. Realmente se sentía mal. La noche yo... ¿Qué onda? Dije, Chayán, o sea... Algo así andaba bien raro, ¿verdad? Es que siempre tratan de poner comentarios contrarios y la cosa no es así. Sí, Chayán. Si a uno le van a ayudar, pues sea para el cuarto o lo que sea, pero lo que sea le van a ayudar. Chayán, solo algo te voy a decir. Debería hacerle eso a uno. No, Chayán, te voy a decir algo. Acá, acordate que hay mucho público. Y aquí el público que te ayuda, pues no te... Solo te dice que tienes tu dinero. Y él, vaya... Y la persona que te critica por otro lado, pues de alguna manera también hay críticas de los dos lados, ¿verdad? Entonces, eso hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que entenderlo. Para saber manejar toda la situación hay que entender, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy respetuoso con los suscriptores, ¿verdad? Porque acuérdese, yo le soy sincero. No vengo nada con mentiras, yo le soy sincero. Cuando yo quiero comer algo, primero yo la llevo a comer a ella. Ah, usted y la lleva a comer. Cuando yo tengo hambre, yo la llevo a comer. No quiero ser sincero. Yo comparto con ella, los dos con él. Y no tengo por qué mentir delante del público porque hay un Dios que nos mira. Y ahora comprobé. Yo dije, sí, porque el cabrón le extendió así los billetes. Y le dijo, vámonos para el cuarto. Mirad esto, aquí tengo esto. Y se me quedó viendo a mí. ¿Yo te quedo viendo? Y yo solo me lo estoy viendo a ver si accionaba a ella. No, no me voy. Mejor lo que yo estoy con Chayán. Y no me voy. ¿Sabes qué? Vos crees que el dinero es la felicidad. O sea, es equivocado. La felicidad no es tener dinero. Estás en ser sincero. Pero calma los nervios, Pachayán. Calma los nervios, Pachayán. Qué zien? Tienes.